Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal personal Hechos Walker Experience y bueno, la verdad es que quería en un pequeño video responder algunas preguntas que me habían hecho en este canal porque muchas veces hemos respuesto preguntas pero lo hemos hecho en el canal de Full Body HD y nunca hemos respondido muchas preguntas de tipo personal como este es mi canal personal Hechos Walker Experience entonces quería responder algunas de esas preguntas, que aquí tengo todas las preguntas que las personas han hecho, lo voy a responder en orden de la última persona que escribió hasta que podamos, hasta que sigamos con la dinámica hasta que hayamos respondido varias preguntas entonces, Daniel, no, 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 Daniel, no, no, Daniel, no, no, Daniel, no escribes tienen que ser, solamente voy a responder preguntas que no sean de fitness, de salud y de nutrición que sean más personales Josué Bolaño nos dice el juego de, el juego era el juego de The Sims el que jugaba Martín sí, Martín jugaba The Sims pero Martín también juega muchísimos juegos Martín juega The Sims Martín juega le encanta un juego que se llama League of Legends juega todos los juegos de Nintendo Pokémon Zelda Mario todos los juegos de Nintendo lo juega también juega PlayStation le encanta Metal Gear Solid también juega FIFA en el celular juega muchísimos juegos Martín juega muchos juegos pero es que de hecho de hecho yo también jugaba muchísimos juegos en la juventud yo me acuerdo que nosotros empezamos a jugar con todos los amigos con todos los primos y con toda la familia juegos desde muy temprana yo creo que los videojuegos hoy en día están en hacen parte de yo diría que el 90 y pico por ciento de los jóvenes tanto hombres como mujeres ya que se ve que cada día muchas mujeres entran a disfrutar de estos videojuegos incluso vemos que muchos adultos también lo juegan en Facebook en el celular mira todos esos juegos que juegan en Facebook por ejemplo mi tío es un adicto a los juegos de Facebook juega Candy Crush juega World Challenge juegan muchísimos juegos nosotros toda la vida hemos jugado entonces Martín juega todos esos juegos que te dije juega miles de juegos en el celular miles de juegos en el computador pero sin duda los que más le gustan a él son League of Legends ahora está jugando The Sims le encanta Metal Gear Solid le fascina Nintendo le encanta la empresa Sony como tal como empresa le fascina los celulares, las cámaras todas las cosas Sony le encantan a mi hermano entonces sí, era The Sims y también juega otros bueno hay un amigo que me dice que te recomiendo que para el tema de youtubers armes una PC porque las Mac no es que sean malas sino que son para son para oficinas y no puede añadirles cosas como tarjetas gráficas o discos duros con tanta facilidad como las que se arman aunque no son malas puedes con menos dinero que el costo de armarte una PC es súper potente buen salud bueno a mí la verdad es que a mí me fascina editar con la Mac porque hay un programa que se llama Final Cut Pro 10 y la verdad es que a mí me parece muy sencillo y muy espectacular pero sí tiene razón en que los Mac son unos productos muy muy costosos pero la verdad es que para mí valen la pena de todos modos mi hermano también tiene un Lenovo que es el computador de Full Body HD como tal y es ahí donde él edita la mayoría o sea él edita todos los videos y Martín es la persona que edita la mayoría de nuestros videos yo sí edito en Final Cut Pro pero edito uno que otro video más que todos mis videoblogs y Martín se carga de editar todos los otros o todo el otro contenido ah bueno hay un joven que se llama Jeffrey Lelagel dice usted debería modelar estar en una serie o algo así porque ese físico debe aprovecharlo la verdad es que pues nunca he pensado en esa opción esa opción como tal de salir a modelar o de pronto en fotos sí como embajador de una marca así me encantaría o hacer videos bien específicos chéveres sobre muchos puntos específicos por ejemplo sobre el fitness sobre el crecimiento personal sobre charlas de emprendimiento etcétera pero como así como tal de salir a modelar por pasarela no eso es un por lo menos hoy en día es un no al 100% y también es un no al salir en una telenovela de hecho las telenovelas no me gustan a mí no me gustan las telenovelas tampoco es que me guste mucho el cine no me gusta mucho eso a mí como siempre les digo me gusta mucho la lectura y me gusta disfrutar de otras cosas pero no me gustan mucho las telenovelas las series y el cine yo más que todo voy al cine es por mi novia por Gabriela porque le encanta ir al cine le encanta ver películas series y demás pero si fuera por mí muy muy rara vez viera una película o un cine o algo la verdad es que me divierto mucho más leyendo me divierto mucho más haciendo otras cosas pero bueno vaya que de vez en cuando si 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 me veo una película Sergio Álvarez me dice crecimiento personal dejémonos de excusas y vamos cada día por más claro que sí amigos el crecimiento personal lo es todo para nosotros los emprendedores y para las personas que queremos siempre ser mejores 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 y dejar una huella en este mundo todas las personas que queremos un mundo mejor y que queremos siempre causar un impacto positivo en él debemos tener presente el crecimiento personal y debemos tener presente que cada día debemos mejorar y debemos de aprender muchas cosas para para contribuir con toda la sociedad una sociedad que se lo merece bueno Maico Chiclana me dice Gijo sigue intentando sacar lo mejor de cada persona cuídate hermano y un saludo desde España y me encanta que muchas personas nos escriban desde España la verdad impresionante no sabía que teníamos tanto público allá las personas nos quieren mucho 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 allá algún día voy a ir por España espero que en el 2016 que este año pueda ir por España y la verdad es que voy a reunirme con muchos de mis suscriptores cuando vaya a viajar allá les voy a decir cuándo voy cuándo voy a estar y voy a mencionar un lugar donde nos podamos encontrar y compartir muchísimas ideas así sea solo una tarde una mañana o un día cuento que voy a conocer muchos de los suscriptores cuando viaja a Europa porque este año creo que voy a viajar a Europa bueno hay muchas personas que me dicen por ejemplo Simón Gutiérrez me dice si excelente video hermano estoy leyendo piensa y llegase rico voy a leer el capítulo 3 cuando uno desea y lo convierte en ambición lo puede lograr nada es imposible quítense eso de la cabeza y si la verdad es que como yo siempre le digo la base del conocimiento está en los libros nosotros es que la historia humana tiene muchísimos años y atrás de esos años muchísimos años hay mucho conocimiento imagínense todas las grandes personas todos los grandes líderes que han hecho cosas hermosas por la civilización por el planeta por la humanidad y que todo ese conocimiento lo dejan plasmado en un libro entonces nosotros podemos adquirir a ese conocimiento por ejemplo yo tengo un libro aquí que se llama el juego del dinero o sea como no money master the game como dinero sé un maestro en el juego y dice que son siete simples pasos para libertad financiera de Tony Robbins entonces que son básicamente todas las las bueno muchísimas muchísimas personas que conocen mucho el tema del dinero que conocen mucho el tema del capital que conocen mucho el tema de la inversión dan todos sus consejos él nos ha entrevistado a todos y en base a todos los consejos y todas las cosas que hacen las personas desarrolló este libro es decir que si nosotros compramos el libro y leemos el libro tenemos acceso a no todo el conocimiento pero si alguna parte del conocimiento que tienen todas esas personas y lo podemos aplicar y nos puede funcionar entonces eso es la importancia de los libros me encanta que estés leyendo Simón Gutiérrez la verdad es que te quiero mucho un abrazo para ti y para toda tu familia bueno Juan Camilo Torrente nos dice que ha sido que nuestro video fue muy ácido que es una muy buena forma de seguir agregándole valor a las personas y si la verdad es que a mi siempre me ha encantado esa serie de GH Responde la verdad es que yo hice dos videos hace mucho mucho tiempo que uno era virgen a los 21 años y el otro era que le tenía miedo a las mujeres una persona así que le tenía miedo a las mujeres o interactuar con ellas hicimos esos dos videos esos dos videos fueron muy exitosos uno tiene 40 mil vistas el otro tiene 12 mil vistas tiene muy muy buenos me gusta contra no me gusta y ha sido un video que en verdad ha sido excelente entonces siempre me llamó la atención de hacer ese GH Responde pero por X o Y emotivo este canal había estado parado y entonces por eso no lo habíamos seguido pero ya vi que que esta serie les encanta a ustedes y que la verdad es que tiene mucho por así decirlo puede crear valor en todos ustedes y sobre todo también en mí y en toda la comunidad de Fútbol HD así que esta serie nunca la vamos a parar yo creo que vamos a hacer dos videos a la semana así que ya saben que pueden escribir a GH responde arroba hotmail punto com Fran Gómez también dice lo mismo buen video bro está bien este tipo de videos es como si te acercaras más a tus suscriptores sigue así poco a poco así nos escribe entonces la verdad es que sí vamos a seguir haciendo eso vamos a seguir haciendo todas las series que les prometí por ejemplo GH responde por ejemplo libros que han cambiado mi vida vamos a hacer los videos de comida que yo sé que no a todos les encantan porque muchas personas todavía creen que si yo me como uno, dos, tres perros calientes o dos, tres chocolates me voy a enfermar y yo sé que ustedes se preocupan mucho por mi salud pero hay cosas que en verdad tienen que comprender y tienen que saber que eso no es malo con tal de que nosotros midamos las cantidades en nuestro plan de alimentación y recuerden que que la dieta flexible también es como un estilo de vida entonces ese es el estilo de vida que la mayoría de personas de fútbol y llevamos y que la verdad es que siempre que nos hemos hecho un examen o siempre que hemos ido al médico hemos estado supremamente bien de salud entonces también muy muy estoy muy feliz por eso porque gozo de una completa felicidad Sergio Alverde nos dice Papi Narcoboy uno de los mejores restaurantes en un video que subí de comida 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 bueno me encanta porque es chévere que muchas personas de Barranquilla cuando yo monto un video sobre todo un videoblog hayan vivido la misma experiencia o hayan conocido ese lugar entonces podamos compartir diferentes opiniones con ellos entonces me parece sensacional y espero que a medida que vaya viajando a nivel nacional y a nivel internacional también pueda compartir con ustedes muchísimas experiencias por ejemplo lugares que hayamos visitado que les parece este lugar que les parece este lugar que les parece esta playa esta experiencia que tal y así podamos compartir muchísimo de si podamos aprender los unos de los otros Carlos Terraza me dice joda firme culé comida la verga y felicitaciones por lo de tu noviazgo muchas gracias la verdad es que estoy muy orgulloso de eso de mi noviazgo la verdad es una de las cosas de las que estoy muy 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 orgulloso bueno bueno ya las demás personas lo que nos dicen es que excelentes videos que sigamos así que siga trabajando así que me quieren mucho que me desean lo mejor y la verdad es que que estoy muy agradecido con ellos por ejemplo Josué Bolaños escribió otra vez eres un grande man tengo la certeza de que te irá bien y serás un grande saludo saludos para ti quiero que sepas que tú también eres un grande pero póntelo y yo sé que conseguirás todos tus sueños y un abrazo grande a Carlos Berrío a Roberto 313 a Maiko Chiclana a Rick que siempre escribe a Brian Álvarez a Daniel a José Sánchez a Eduardo Rosales son la verdad es que cada vez que los veo que me escriben me llenan de felicidad Fernando Ordóñez Eduardo Rosales Rick otra vez Serio Álvarez siempre están escribiendo y la verdad es que muy muy contento por eso entonces amigo bueno quería compartir estos pequeños comentarios con ustedes disfrutar un poco de este domingo de una tarde maravillosa de una tarde muy relajada muy chévere y bueno los quiero mucho los llevo en el corazón y recuerden dale me gusta suscríbete y compártelo con todos tus amigos porque de pronto muchos amigos y muchas personas necesitan ver estos tipos de videos para desarrollar todo su potencial un abrazo boom